Hola, bienvenidos a la asignatura Gestión de la Comunicación. Mi nombre es Ángeles Fernández y en esta breve presentación quiero comentaros el contenido de la asignatura, los objetivos y el sistema de evaluación que vamos a aplicar. En cuanto al contenido, gestión de la comunicación consta de cuatro unidades didácticas en las que estudiaremos cómo cualquier organización, sea una empresa pública o privada, puede gestionar sus recursos tangibles e intangibles con los diferentes públicos o stakeholders. Pero además de la metodología teórica, vamos a poner en práctica los conceptos aprendidos a través de casos concretos y también mediante la realización de un trabajo final que nos permita conocer de primera mano cómo gestiona su comunicación una empresa u organización en particular. El objetivo principal de esta asignatura no es otro que capacitaros para vuestro posible futuro profesional en una de las tareas más relevantes de las relaciones públicas y con más futuro también, la gestión de la comunicación corporativa para conseguir una imagen y reputación positivas. En cuanto al sistema de evaluación, la nota final se calculará mediante las calificaciones obtenidas en prácticas, trabajo y examen presencial en los porcentajes establecidos en la guía docente que tenéis disponible. Aunque vuestra titulación es semipresencial, vamos a estar en contacto continuamente a través de las herramientas del aula virtual, por decir, correo, foros, chat y videoconferencia y también mediante tutorías presenciales con quienes la soliciten. Podéis contar con mi apoyo para conseguir los mejores resultados y espero que la asignatura os resulte interesante y sobre todo aprovechable para vuestro futuro profesional. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo para afrontar este segundo cuatrimestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!